Llevame a donde vas Un placer recibirla de vuelta a la licenciada Fabiola Espínola, psicóloga y coach motivacional. ¿Cómo estamos Fabiola? Encantada. Muy bien, gracias. Bueno y con un tema realmente atrapante para esta Semana Santa y antes de charlarlo, vamos a ver en este material que nos prepararon. Iniciamos una semana en la que se invita a la reflexión. Y más allá de cualquier credo, probablemente haya algo que sea transversal y necesario para todos. El perdón. Perdonar no necesariamente implica reconciliarse con quien haya ofendido, ni tener sentimientos positivos hacia esa persona, sino más bien dejar ir los sentimientos negativos, dejar de recordar continuamente lo sucedido, dejar de lado los deseos de venganza y dejar atrás el pasado para centrarse en el presente. Perdonar tiene beneficios tanto para la salud emocional como física. Te ayuda a sentirte mejor y a seguir adelante con tu vida. Produce un cambio positivo en las emociones, pues ayuda a librarse de las emociones negativas, que acompañan a la falta de perdón, como el resentimiento, el odio y los deseos de venganza. Mejora la salud física y mental, hace que disminuya el nivel de trastorno psicológico. Perdonar puede resultar difícil, pero definitivamente poder estar en paz con uno mismo y con los demás, aunque estos nos hayan hecho daño, nos ayudará a vivir mejor. Bueno, ahí nos damos cuenta, Fabiola, que la fuerza del perdón es tan poderosa que es capaz realmente de renovar nuestra alma. ¿Es así? Así mismo, así como también lo inverso, la fuerza que tiene, el rencor, el odio de nuestra alma, tiene también la capacidad de generar no solamente aspectos negativos a nivel de las emociones, a nivel de la mente, sino que a nivel físico también. ¿De dónde viene el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón, por sobre todo, es una decisión a amar. Es una decisión, porque si vamos a esperar, generalmente las personas te dicen, a mí no me nace perdonarle, porque me hizo esto, esto o lo otro. Y en realidad, en base al dolor que nos genera, en base al rencor que queda, a la rabia, a la ira que penetra dentro de nosotros, no vamos a tener ganas de querer perdonarle a esa persona. Por lo tanto, yo tengo que decidir perdonarle. Y decidir implica no que yo estoy reconociendo que el otro hizo correcto en relación a esa conducta o a ese acto. No quiere decir tampoco que yo sea una persona débil, por eso yo le voy a estar perdonando. Al contrario, la persona más fuerte es la que toma la decisión de perdonar al otro. Y no solamente en relación al otro, sino en relación a mí mismo, por amor a mí. Porque en realidad, soy yo la que estoy sufriendo con ese rencor y ese odio. La otra persona a lo mejor ni sabe. Buda solía decir que si tomamos un carbón prendido y queremos lanzarle a la persona que nos hace daño, en realidad, el primero que terminamos siendo lastimados somos nosotros porque terminamos siendo quemados. ¿Y ahí qué nos pasa cuando no perdonamos? Y hay muchas consecuencias. En realidad, nuestro deseo es, ante esa rabia, alejarnos de la persona, pero terminamos más cerca cuando nos aferramos y cuando seguimos en ese dolor, en esa herida que nos produjo. Entonces, eso tiene muchas consecuencias, no solamente emocionales, sino físicas también. Entre las consecuencias físicas y no nos damos cuenta. Pueden estar gastitis, insomnio, tensiones, dolores de cabeza, aumento de la presión arterial. A nivel también de lo emocional, tenemos tristeza, apatía, pesimismo, falta de confianza. Entonces, estamos ahí rumiando ese dolor, esa rabia y muchas veces ni siquiera lo hacemos con la persona que nos produjo, sino que rematamos por el mundo, por los demás, porque es como que estamos teniendo una herida, nos hicimos una herida y cada vez que golpeamos nos duele y nos vuelve a, se vuelve a sangrar y vuelve a doler. ¿Y ahí qué es mejor que hagamos? En realidad, una vez que hemos decidido perdonar, otro de los pasos es aceptar que ese hecho ocurrió. Todo parte de la aceptación, o sea, me lastimó, me dolió, permitirnos sentir ese dolor, permitirnos sentir esa rabia, ese enojo ante eso que nos han hecho o nos han dicho o no han dejado de hacer. Entonces, es vivenciar ese porque son emociones nuestras y si nosotros nos negamos a sentirlas, quedan en alguna parte de nosotros. ¿Y cuál es el vehículo de las emociones? El cuerpo. Entonces, tarde o temprano, la suma de todas estas emociones que no son aceptadas y no son exteriorizadas, canalizadas de alguna manera, terminan quedándose en nuestros cuerpos y produciendo tarde o temprano algunas que otras enfermedades que ya citamos antes. ¿Y qué es lo más difícil, Javiola, cuando tenemos que aprender a perdonarnos a sí mismos o saber a perdonarle al prójimo? Y eso ya varía en cada uno. Ok. Me diste una buena acotación. Generalmente se habla de que tenemos que perdonar en tres direcciones. Una, la persona que nos hizo daño. La otra, a nosotros mismos. Porque hay veces que no tenemos rencor hacia los demás o no hay inconveniente con los demás, pero no nos perdonamos algo que hicimos, algo que dijimos o que no nos fuimos y murió la persona y porque no me fui y estábamos ahí con la culpa. Y eso genera una carga emocional y una carga energética muy pesada que tenemos que llevar en el día a día. Entonces, por eso es que nos sentimos tensos, pesados, un montón de otras consecuencias. Y también un perdón hacia Dios, hacia el universo, hacia la vida. Porque de manera subconsciente, a lo mejor cuando se nos enferma un familiar o cuando pasa una tragedia, un accidente, creemos inconscientemente que ese Dios que supuestamente es de amor no nos quiso lo suficiente y permitió que este hecho ocurra. Entonces, muchas veces las cosas que suceden son para un bien mayor, un misterio, un aprendizaje, muchas cuestiones. Pero ahí en el subconsciente podemos estar creyendo de que fue Dios quien hizo esta tragedia. Entonces, Dios no necesita o ese ser superior o la vida no necesita que nosotros le perdonemos absolutamente porque el flujo de la vida va a seguir, porque Dios sigue siendo Dios, porque el universo sigue su curso. Pero somos nosotros, ahí en nuestro subconsciente, que necesitamos encontrar esa paz con ese relacionamiento. Y al encontrar esa paz, encontramos los beneficios. Así mismo. Me encantaría que nos cites, ¿cuáles serían, Fabiola? Uno de los beneficios emocionales, por ejemplo, es la autoestima. Nos amamos más o la autoafirmación. Nos sentimos también reafirmados en el control que tenemos sobre nuestra vida, porque ya no es esa circunstancia que toma control de mi vida, sino que yo tomo control de ese hecho puntual y el relacionamiento a esa persona. También somos personas más optimistas, volvemos a retomar la confianza, el amor hacia los demás. Nos sentimos mucho mejor. A nivel físico también tenemos muchos beneficios. Disminuye la hormona del cortisol, que es una hormona que está presente cuando hay estrés. Aumenta la sensación de bienestar con la serotonina, las endorfinas. Nos sentimos en paz. Nuestro sistema inmunológico mejora, nos enfermamos menos. Pueden desaparecer los dolores de cabeza, las gastritis. Claro, porque todo se aliviana. Se armoniza totalmente. Entonces, más que nada, es una decisión amar y una decisión a amarme yo, a estar libre yo de ese pesar, de esa sensación de dolor y de liberarle al otro también de esa carga que a lo mejor lo quiso hacer sin querer. Y esta es una semana propicia, ¿verdad? Así mismo. En realidad yo creo que tienen que ser todos los días. No hay un momento específico. Pero hoy esta semana es como un plus. Pero es como que la mente procesa, que es una semana más de reflexión, de mirada interna, de tomar decisiones, vinculadas en diferentes aspectos. Entonces, dentro de la tradición judío-cristiana, esta es una semana de mucho renovarse, de mucho perdonar. Y también me gustaría, porque siempre se habla, tenemos que perdonar, pero nadie nos enseña cómo perdonar. Entonces, le cité en un principio a hacer un proceso de aceptación, de reconocer las emociones que están presentes y de cómo nos sentimos en relación a ellas. Y una de las formas en que puedo hacer ese proceso es hacer una carta. Sentarme en un lugar tranquilito, hacer unas respiraciones y empezar a escribirle una carta a esa persona que me lastimó. Eso no quiere decir que yo le voy a llevar la carta, porque hay veces que hay pasos que cuestan un poco dar o va a empeorar la situación el darle una carta. Entonces, es simplemente para que yo haga ese proceso de sacar y de perdonarse. Yo te perdono por esto, por esto, por aquello. Yo decido perdonarte. Yo te suelto. Yo te bendigo. Yo te libero. Yo quiero que seas feliz. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, por compartir con nosotros. A ustedes. Y interiorizarnos más sobre este tema del perdón, que en serio a veces cuesta y mucho. Pero con sus sabias palabras lo podemos encaminar. Exactamente. Como... Lleva a mi agón de waltz.